Te proponemos meternos adentro de la vida y del trabajo de los bomberos, de las dotaciones que trabajaron hoy, pero además de cómo viven ellos este tipo de situaciones. Mirá. ¿Cómo se hace para combatir cuando tenés tanto calor, falta de oxígeno? Ya, costumbre y muchos años. ¿Vos manejás la escalera? ¿Dónde está el que está arriba de la escalera que estuvo tanto tiempo? El chico ha subido por el otro techo al lado para poder controlar el incendio del lado de adentro. ¿Y ese bombero que está arriba de la escalera hace cuánto tiempo trabaja como bombero? ¿Mucho? Es un oficial de la policía, del cuartel central. ¿Hace cuánto? Muchos años porque era bombero de la acera. ¿Cómo se hace para estar ahí? Porque el calor es muy difícil mantener esa situación. Es complicado. Nos vamos capacitando año tras año. Así que trabajamos dentro de lo que sabemos que podemos estar seguros. Pero digamos, ¿este equipo que tenés puesto resiste la llama? Sí. ¿Qué pasa si te toca? Resiste la llama hasta cierto punto. Se siente la temperatura alta igual. Cuando son incendios así, se siente la temperatura alta. ¿Cómo respirás? Con el tubo. Ese tubo que tenés ahí, ¿cuánto te dura? No, ni cuenta. No, debería durar más de 10 minutos, que es lo que habitualmente dura. Nada 10 minutos. Y tratamos de no respirar muy fuerte, muy rápido y nos dura más. ¿Y qué ves? ¿Podés ver? ¿Qué ves? Sí, se ve. Y nos vamos limpiando la máscara. A ver, mostrame. Esta es la máscara. Esta es la máscara. Nos vamos limpiando con los guantes cuando podemos y seguimos trabajando. Se trabaja, se sigue. Es tratar de colaborar desde donde esté, desde donde me toque y obviamente que no afecte más de lo que ya afectó. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Cuánto que sos bombera? Un año. Soy nuevita. No sé, un día quise ser bombera. ¿Por qué? Para ayudar a los demás, para hacer algo por la comunidad. También trato de estudiar. Trato de capacitarme siempre en el ámbito bomberil y afuera, digamos, realizando otros cursos. ¿Ahora qué te tocó hacer? Y ahora, bueno, tuve la posibilidad de ayudar a mis compañeros a armar todo el teatro y también pude ingresar a realizar tareas de enfriamiento. ¿Qué lo haces? ¿Qué pensás en la gente? ¿Pensás en qué? Decís, quiero ayudar y por eso lo hago. No sé, quiero ayudar. Pero quiero estar, quiero ser una respuesta para las personas que pasan por algo feo, ¿no? Y te vas con el corazón de otra manera cuando te vas a dormir a tu casa. Hoy día, todos nos vamos a ir cansados de acá, pero hicimos lo que pudimos. Cansados, pero con la tarea cumplida, ¿no? Sí. Qué impresionante y el aplauso justamente para todos ellos porque es como siempre decimos, el bombero va y arriesga absolutamente todo, su vida misma. Todo el tiempo. En pos de solucionar el siniestro. Bien, esta historia tiene un giro de la trama y es que una mujer, una supuesta pirómana, habría sido quien inició todo esto. Sofía Fernández, contanos por favor este detalle. Sí, después de varios han llamado al 911 alertando acerca de este feroz incendio que estábamos compartiendo en imágenes, que la verdad las imágenes cuentan por sí solas acerca de la magnitud de este incendio ocurrido allí en la entrada de nuestra ciudad en José Vicente Zapata. Muchos testigos también hicieron mención a una mujer que generalmente suele estar allí en la zona y que también la han visto que... Que es conocida. Es conocida, sí, es una persona en situación de calle que suele prender fuego para calentarse o para calentar algún alimento también y es por eso que los vecinos de la zona alertaron a la policía acerca de esta mujer. Finalmente fue aprendida en la zona... ¿Se dice que es pirómana? ¿De verdad se investiga si lo es? Sí. ¿Cree que es pirómana? Están investigando inclusive por estas horas, está demorada, se están esperando que tengan la información desde el Ministerio Público Fiscal para ver si es posible en este caso imputarla, pero antes van a analizar las cámaras de seguridad de la zona para establecer si realmente es ella la responsable. Por ahora se estima que sí por las características que han mencionado los testigos. Y esta mujer cuando fue detenida tenía en su poder dos encendedores, una lata con olor a combustible, una cartera con cosméticos varios y también virulana. Esto fue con lo que se encontraron, es una mujer que promedia los 50 años aproximadamente porque no está establecida bien su edad. Algunos dicen que tiene 50, otros 60, por lo tanto por eso decimos que promedia entre los 50 y los 60 años y por ahora está en calidad de aprendida. Hay que esperar ese material fílmico que aportan las cámaras de seguridad, a partir de allí se va a establecer si fue su responsabilidad y posteriormente si cabe la posibilidad de imputarla o no. Por el momento lo que nos decían es que se evalúa trasladarla a algunos de los hospitales de salud mental de la provincia como el Pereira o el Sauce. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. 21 a 16 minutos y nos vamos a quedar obviamente en la zona como está a esta hora, a esta hora 21 a 17 minutos, la zona, si hay bomberos, cómo sigue y allí está nuestro compañero Julián Chavar. Julián, ¿cómo te va? Buenas noches nuevamente. Julián Gisela, el gusto es saludarlas. Bueno, algunas novedades para decirles desde ahora. Y me muevo hasta la calle para mostrar, Marquitos, está la policía que está haciendo una guardia que pasan relativamente seguido porque, bueno, quieren controlar que nadie se meta, que no haga afectación sobre los bienes quemados, más allá de que acá no ha quedado nada de valor sobre Zapata Goma. Eso por un lado, recordemos que el tránsito está dado desde que se apagó el incendio y se consideró controlado aproximadamente a las 13.30, 14. A esa hora se liberó el tránsito sobre la avenida Vicente Zapata con todo el problema que eso había significado a la mañana. Recordemos que estuvimos en vivo todo este tiempo y era kilómetros la fila de autos y el problema para transitar. Ahora eso está solucionado. Están viendo que pasan los autos tranquilamente, o sea que el tema tránsito está solucionado. Veamos cómo quedó esto y van a ver todavía agua en la vereda porque hubo, no digamos un reinicio del fuego, pero sí empezó a salir humo alrededor de las 4 o 5 de la tarde y volvieron los bomberos, que es lo que se llama guardia de Cenidesa, alguien que avisa y los bomberos vienen. En este momento, dentro de este local que está absolutamente consumido por la llama y como ven ha quedado, bueno, el olor es impresionante, el olor que queda en un lugar después de un incendio. Hay un guardia de seguridad que justamente lo que tiene que hacer es controlar que no se meta nadie y avisar si empieza a ver humo o a sentir la posibilidad de que vuelva a iniciarse el fuego para que vuelvan a venir los bomberos porque esa posibilidad está más allá que dice... Está adentro, está adentro. Inclusive hablamos con él y nos dijo que no puede salir en vivo, pero sí se los puedo mostrar si está, pero está adentro. A ver, déjame ver si lo veo. No, no lo veo. No sabés, Juli, que... Está en esta instalación es donde no ha quedado tan quemado, sí. Sabemos lo que supuestamente se quemó, el detalle de qué elementos había ahí adentro al momento del fuego, pero ¿qué es lo que se ve por las ventanas? ¿Qué había? Como unos anaqueles, había elementos de goma específicamente en esos anaqueles. Veo algo chamuscado obviamente, pero no sé qué es. Tal vez no te podés dar cuenta por cómo quedó. Vos sabés que no, no, no se ve porque de lo que ha quedado, o sea, no ha quedado nada. Lo que sí preguntamos, porque si Zapata goma, ¿qué? Dice que había muchas mangueras, muchos elementos que se usan en la industria del vino y son todos elementos de goma. Obviamente elementos altamente combustibles y una vez que comienzan a quemarse, muy difíciles de apagar, como lo pudimos ver en toda la transmisión del 7 en vivo, donde le tiraban agua, 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 y el incendio tuvo que, el fuego tuvo que terminar de consumir todos los artículos de goma para después recién apagarse. Claro, veía esos anaqueles. Pero sobre todo dicen eso, mangueras, mangueras industriales. Voy a fijarme mejor a ver si veo los restos de algo, Julián, pero... Sí, sobre el... Sí, se ven algunas mangueras. Mirá, Marquitos, ¿querés venir para acá? Se ven algunas gomas. Me voy a pasar, aunque no sé si se puede... Tené cuidado, Juli. Sí, son como... No, no, sí, ya está todo apagado. Mirá, te voy a sacar una para que lo veas. Son como... ¿Qué son estos, Marcos Correa? ¿Qué son estos, Marcos Correa? Un burlete. Sí, es goma. Correa. Sí, pero no me doy cuenta qué, porque claro, como un burlete, exacto. Y estoy viendo para adentro... Uf, el olor es insoportable. No, debe ser insoportable. No se salva nada de esto. Quedan los andamios de hierro. Uf, me manché entero. No, nada, nada se va a salvar. Y lo que me decían que mañana ya hay que empezar a hacer el tema del seguro, bueno, de cómo reponer esto. ¿Estaba asegurado el lugar? Viste que hay personas que lo tienen asegurado, otros que no. ¿Pero estaba asegurado este local? Entiendo que sí, pero no te podría dar la seguridad porque no lo hablamos con el dueño. Y otra cosa que tienen que ver es la posible afectación sobre lugares aledaños como esta construcción, que desde afuera se ve, más allá que se ve, que se ve tignado, marquito, como que ahí llegó el fuego. Pero bueno, esta pared que colinda con el edificio que tuvo el incendio, hay que ver si esa pared se puede salvar. Todo empieza atrás, la última que te hago, Juli, perdón. ¿Todo empieza atrás o empieza en la parte de adelante? Viste que explicaban esto de que es como una L el edificio, si lo ves desde arriba. Sí. Mirá, no lo sé. Lo que sí sé, lo que dicen los vecinos y por lo que está detenida esta mujer es porque esta mujer ya la habían visto prendiendo fuego papeles o prendiendo fuego bolsas de basura sobre calle Vicente Zapata. O sea que si esta mujer es realmente la que empezó el fuego, habría empezado sobre donde yo estoy ahora, sobre este lado. Claro, el lado de afuera. Ahora, si fue del otro lado, la verdad que no lo sé, no lo he escuchado. La gente, los vecinos dicen que la vieron sobre este lado prendiendo el fuego. Pero el dueño también habló de un desperfecto mecánico, entonces eso lo van a determinar las pericias que todavía no las tenemos. Bueno, Juli, estaremos atentos entonces porque las imágenes son terribles. Obviamente, lo dijiste al principio, ahí no ha quedado nada. En pie no ha quedado nada. Hay que preguntar también si no había dinero. Recuerdo el incendio de los persas, ¿se acuerdan? Hace más de un año que, claro, tenían mucho dinero en efectivo en las cajas registradoras. Tenían millones de pesos ahí que lógicamente se perdieron y que no estaba asegurado. Estoy viendo que han quedado muchos vidrios. Claro, todos los vidrios han estallado, Marquito. Qué increíble lo que es el poder. Mirá, estos son vidrios. El poder destructor del fuego, ¿no? No deja absolutamente nada, chicos. No, esto hay que limpiarlo, obviamente, y hay que ver de la estructura de las paredes si se pueden rescatar o no. Si hay que demoler el edificio entero. Claro, lo que pasó en el persa también, ¿no? Que justamente la estructura había quedado totalmente debilitada. Sí, no se podía utilizar. No se puede. No se podía utilizar nuevamente. Bueno, gracias, Juli, para, bueno, del reporte, ¿no? De lo que fue y lo que nos llamó la atención durante todo el día a todos los mendocinos. Lo que se ve allí. Y la reactivación del tránsito, perdóname, en una calle que es importantísima, es el acceso a la ciudad. Gracias. 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 Gracias.